y qué pasa que yo me dio su novio el día les traigo un ojo estamos con un nuevo vídeo pero antes de empezar chicos les quiero decir por favor de que una meta de más o menos esos 200 likes y por favor activen la caminita que está a la parte del botón de suscribirse para si youtube les mande las notificaciones ya que youtube lastimosamente no está mandando las notificaciones a mis suscriptores pues realmente no sé por qué nada las está mandando pero pues youtube no las está mandando literalmente pero les voy a dejar cinco segunditos para que ustedes puedan ir y así dejen su hermoso su hermoso like así que ahorita mismo son estos cinco segunditos para que ustedes pueden ir a dar su hermoso like si lo tiene por la calle dice el jefe de la tribu el día de hoy les traigo uno de los primeros servidores que se actualizaron para ncp 1.1 build 2 básicamente esto en serio está súper genial acá podríamos ver de que ya son cuatro servidores los cuales en serio pueden ver ustedes que están tope pero tope tope de power hay uno que tiene 21 mil otro que tiene 6 mil el otro que tiene otros 21 mil y el otro que tiene 4 mil en serio están súper super pero geniales acá podríamos ver de que éste sería de unos hunger games que sería play punto lbsg punto net el cual es al ip acá podríamos ver de que sky wars es w lbsg punto net acá podríamos ver de que también es de the bed wars el cual es w lbsg punto net y acá el último que sería de mini games que sería beta play punto beta punto lbsg punto net e igualmente todas las ip están acá en la descripción para que las vayan y las miren así todos si alguno tiene dudas si alguno tiene preguntas de cómo son estas ip pues ahí están totalmente las ip chicos simplemente súper pero súper fácil de entrar de registrarse simplemente dan un clic acá ya cuando estén adentro pues ponen slash register y ponen totalmente su contraseña chicos es de lo más fácil del mundo acá viene en slash register acá podríamos ver un segundito típico que se traba esto acá viene entonces ponemos slash no regíster chaval regíster regíster y acá ustedes tienen que poner su contraseña la cual pues a mí no me importa mírenla igual este no es mi neta y entonces acá supuestamente en teoría ya los tiene que registrar que dice que estás ya registrado creo algo así pero igualmente es slash register y ustedes ya se pueden registrar ahí está totalmente fácil entonces acá ya acá están en modo espectador porque lamentablemente esta partida ya inició pero realmente es súper fácil chicos simplemente las ip están acá bajita en la descripción para que ustedes las vayan y las miren simplemente súper fácil por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye 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 ¡Gracias!